y dio la gloria a Venezuela ganando el clásico del Caribe todo listo para esta prueba a 1200 metros potros de dos años Love and Music ganador de una, se dio la partida en la secta clásica victoria 2011 tiene retraso el caballo Damasco Dancer se queda en el último lugar y ya rápidamente Love and Music está tomando la punta, saca dos cuerpos de ventaja Gran León es el que escolta y Sinan corre en el tercero, monograma se acomoda en el cuarto y se viene recuperando Damasco Dancer por la parte de afuera dominando Love and Music, Love and Music con dos cuerpos de ventaja Gran León en el segundo, avanza Sinan por dentro, la pelea por el tercero se viene recuperando bastante por la parte de afuera Damasco Dancer pasa al tercero el caballo Damasco Dancer Love and Music en punta en 22, los primeros 400 metros Gran León trata de acompañar ahora por fuera, pasa el segundo Damasco Dancer corre en el tercero cuando se aproxima ya la última curva Gran León le plantea lucha, Love and Music, Gran León por la parte de afuera Love and Music trata de defenderse pero Gran León está tomando la punta en el clásico victoriado 2011 el caballo Love and Music se queda allí en el camino en el segundo puesto, domina Gran León la prueba muy castigado Love and Music queda en el segundo puesto Gran León domina Love and Music trata de reaccionar está reaccionando por la parte interior impresionante por dentro pero Gran León domina la carrera Gran León se mantiene Love and Music insiste gran León ganó la carrera en el segundo Love and Music en el tercero llegó Sinan luego está arribando el caballo Damasco Dancer y Monograma en el último lugar